Y bueno, entonces para empezar les voy a compartir un chanson, una canción en la que se utilizan diferentes verbos, opasí, o futurs, perdón, en el futuro, bueno. Bueno, la idea de empezar con esta canción es que nos familiaricemos con la conjugación en futuro. Y ya les explico cómo se conjuga, es muy sencillo, hay algunos verbos irregulares, también se los voy a mostrar hoy. Y bueno, vamos entonces a escuchar la canción. No sé si está muy pequeño. Bueno, entonces aquí a medida que vayamos escuchando, aquí nos presentan varias opciones. Vamos a ver cuál de todas estas opciones escuchamos. Y la que escuchamos, yo les digo qué significa. Bueno, entonces vamos a escuchar una primera vez, vamos a escuchar una primera vez y luego, on va la actividad. Bueno, on y va. Bueno, entonces vamos a escuchar una segunda vez. 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 que escuchamos de todos estos verbos. Bueno, entonces vamos a escuchar una segunda vez. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trataré de ser chistoso, de ser agradable, para hacerte reír. Pero, yo sé que tú no quedas. ¿Verdad? Vamos a ver, ya lo voy a repetir. Trataré de ser agradable, para hacerte reír, por te ferir. Pero, yo sé que yo no... ¿Verdad? ¿Laquel? ¿Laquel, Marie? Veré, veré, ¿verdad? Veré, veré. Vamos a ver, esa no la escuché, esa no me centré en nada. Es que, es que Marie... ¿Está lo que dice la verdad? ¿Y? ¿Verdad? 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 ¿Verdad, Marie? ver es el futuro del verbo adivinen del verbo ver muy bien el verbo ver entonces, en fotografía decimos veré, yo veré vamos continuar pero sé que yo no veré que tú y cuando nos serán la de la voz, nos irán prender un último verbo cuando menos yo seré de ser guay, pero sé que yo no veré que tú y cuando nos serán la de la voz, nos irán prender un último verbo cuando menos serán uy, serán muy bien ya no serán no ya no serán ya no serán no serán no serán uy, no serán no serán tenemos dos verbos, tenemos el verbo ser, etros y el verbo ir exactamente y el verbo ir ale ale el verbo ir ir al futuro el verbo etro el radical es ser como en español entonces, la terminación para ellos es un no serán nosotros seremos ya no serán muy bien y para ale para el verbo ale también el radical es ir como en español bueno entonces no estamos hablando de nuevo de nosotros decimos utilicemos la terminación o en ese nos irán 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 sí gracias muy bien muy bien que es el futuro del verbo gashé que significa arruinar yo arruinaré todo yo gasharé tu y gasharé tu la terminación en futuro para yo es ahí que decimos e entonces en futuro decimos gasharé 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 sigamos continuamos vamos y y en hum voy yo y yo le que es el futuro del verbo dir muy bien muy bien en futuro de nuevo como estoy hablando de yo entonces la terminación es ahí y en francés decimos que yo liré muy bien yo leeré yo leeré bueno, vamos a seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En francés, cuando queremos decir que nos vamos de cierto lugar, decimos « je m'en vais». Entonces, recordemos que en presente decimos « je vais», « je vais», « je vais». Entonces, para decir « je m'en vais», « je m'en vais», « je m'en vais», « je m'en vais». Entonces, tenemos la misma construcción en futuro, « je m'en vais», « je m'en vais», « je m'en vais». «Je m'en vais», « je 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 m'en vais». Recordemos que el « en» reemplaza la preposición « de». Muy bien. Y nos falta solamente, bueno, un écoute. ¡Suscríbete! 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 que es el verbo llorar, pleurer, como la terminación para yo es ahí, entonces decimos je pleurerai, yo lloraré, muy bien, es esa, es que ¿vos le gusten otra vez? ¿Escuchamos de nuevo o pasamos a la siguiente actividad? Uy, 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 ¿vos sabéis? Esa es una buena canción, yo la amé. Bueno, sí, bueno, escuchamos ahora sí seguir. Tau o tard, tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. Aquietter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne. De joie je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je parlais toute seule. Merci. Merci. Les decía que les voy a mostrar entonces cómo se conjuga en futuro. Conjugar en futuro es muy muy simple. Y para muchos verbos en francés, que son verbos regulares, lo único que tenemos que hacer es tomar la base forma del verbo, es decir, el verbo en infinitivo, y agregarle una terminación. Como en español, comer, agregamos una e, comeré. Comer, agregamos a s, comerás. Lo mismo sucede en francés. Entonces, aquí tenemos el verbo partir. El verbo partir es un verbo regular. Entonces, aquí tenemos las terminaciones que están en negrilla. Tenemos e para je, a para tu, a para il, el ou on, on para nous, e para vous, e para vous, y on t para il ou elle. Decimos on también. Entonces, si ustedes, como ustedes pueden ver, tenemos el verbo en infinitivo, partir, partir, más las terminaciones. Entonces, el verbo en infinitivo, más las terminaciones. Entonces, estas terminaciones, a, i, a, s, a, o, n, s, z, o, n, t, son las terminaciones que se utilizan para casi todos los verbos en francés, para casi todos en futuro. Y, bueno, la negación, entonces, es la misma. El verbo entre el ne y el pas. Je partirai, je ne partirai pas. Lo mismo sucede con los verbos del primer grupo. Que los verbos del primer grupo, recordemos que son los verbos que terminan en... El. Muy bien. Entonces, si tomamos un verbo, como el verbo... Oublier. El verbo olvidar, oublier. El verbo manger, el verbo comer. Haríamos exactamente lo mismo. Je oublierai, je oublierai. Tu oublieras. il è un oubliera nous oublierons vous oublieré il il oublieron las terminaciones son las mismas y para el verbo finir que también terminan ir hacemos exactamente lo mismo entonces estas son las terminaciones para casi todos los verbos en francés ahora si tenemos un verbo que termina en ou lo único que hacemos es retirar la última e y agregar las terminaciones entonces aquí tenemos dos ejemplos tenemos el verbo de el verbo decir y el verbo a tanto el verbo esperar entonces para poderlo conjugar en futuro retiramos la última y agregamos las terminaciones yo diré solo retiramos la e y agregamos las terminaciones entonces tenemos que para los verbos del primer y segundo grupo los que terminan en er y los que terminan en ir simplemente el verbo en infinitivo terminaciones y para los verbos que terminan en regulares los que terminan en ere retiramos la última e y ahora sí agregamos las terminaciones que acabamos de ver muy bien bueno ahora entonces yo sé bueno practicamos un poquito y ya les muestro y ya les muestro los irregulares y les voy a compartir de nuevo la pantalla tengo muchas pestañas abiertas yo sé para que él bueno vamos a hacer un ejercicio bueno les voy a mostrar entonces primero las terminaciones irregulares las terminaciones no las bases irregulares y luego pasamos a la práctica bueno entonces les decía que tenemos las terminaciones que son generales para todos los verbos hay verbos que son irregulares lo único que cambia no es la terminación sino la base me hago entender tenemos verbos como el verbo que hace unos minutos les decía que el verbo querer el verbo es irregular como es un verbo irregular la terminación es la misma si estoy hablando de re la terminación es e hay si estoy hablando de no la terminación es o en ese la terminación es la misma lo que cambia es su base entonces la base para el futuro del verbo irregular es 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 yo lo cargo de nuevo bueno mientras esto me responde la base para el verbo el valor es boat esberly yo vamos a hacer con esa base y le vamos a agregar las terminaciones que acabamos de ver entonces estoy hablando de ella vamos a decir yo estoy hablando de nosotros vamos a decir la la misma base mundo y o en ese no hubo y ahora sí respondió entonces lo que debemos hacer es revisar las terminaciones revisar las si las terminaciones y revisar las bases de los verbos que son irregulares para poder conjugarlos en futuro entonces les decía que para boulard tenemos y agregamos terminaciones para apelé tenemos a pelea como es un verbo regular es un verbo que terminan er entonces decimos apeleron apeleré es un verbo regular para el verbo rete bueno cuando yo les estaba enseñando los la conjugación de los verbos en presente hay verbos a los que debe doblarse le una consonante a los verbos a los verbos apelé y a me llamo un papel cuando escribimos en francés el papel esa última l se dobla yo me apelé eso es un es un caso un caso irregular pero el verbo es en sí regular estos son son detalles que usualmente se omiten cuando se está enseñando una lengua y después a pesar de que hablemos la lengua son detalles que omitimos que no conocemos y bueno si el verbo apelé entonces cuando estamos conjugando en presente sabemos que le retiramos la ere dejamos la e y esta l debe doblarse pero solamente con el verbo apelé y en futuro sucede lo mismo dejamos el verbo en su base forma pero lo doblamos como si estuviéramos hablando en presente y después entonces le agregamos las terminaciones japonés yo llamaré japonés y lo mismo sucede con el verbo jeter yo jeteré yo jeteré en presente decimos jajet jajet sin la última e jajet y en futuro decimos jajet jajet yo jajet yo tiraré con la terminación ahí para el verbo ajete que eso tampoco se los enseñé cuando estábamos viendo el presente porque son detalles que se ven después cuando estamos conjugando cuando estamos pronunciando el verbo ajete el verbo comprar esta última es y suena ajete pero cuando estamos conjugando en presente para ello para mí para ello la última e no suena recordemos que decimos comprar a este ht y cuando estoy conjugando digo jajet jajet entonces bueno creo que esto mejor se los explico después para que no nos confundamos cierto estamos en el futuro luego luego les explico esos detallitos se abuba o les explico de una vez de una vez yo estoy entendiendo sí sí a listo bueno si se me está perdiendo me dice por favor bueno entonces tenemos el verbo ajete el infinitivo es ht cuando con jugo al presente digo jajet entonces yo no digo jajet digo jajet en presente porque ya no es tan infinitivo está conjugado qué sucede cuando en francés hay dos e y esas dos es están tienen en francés tienen en francés tienen en francés en francés tienen en medio una consonante en este caso la t tenemos e t y luego otra e cuando estamos pronunciando el verbo ht en en infinitivo decimos ht las dos e suenan y la última y la última también pero cuando estoy con jugando en presente digo jajet la última e no suena jajet como esa última e no suena esta e que que le precede a la consonante tiene acento jajet entonces aquí cuando les escribía jajet yo compro jajet esta e debe tener acento equi a la a la a la izquierda porque tiene ese acento porque la otra e que le sigue tenemos e consonante y la otra e porque esa última e no suena y en futuro a pesar de que si tengamos esta última ere la regla es la misma esta e debe tener acento a la izquierda entonces después de agregarle el acento a la izquierda porque en presente de esta e es sorda agregamos las últimas terminaciones las terminaciones que ya conocemos entonces decimos nos acheteron nosotros compraremos vos acheteré ustedes comprarán jacheteré yo compraré agregamos las terminaciones que ya conocemos de todos modos no se preocupen si estas si estas reglas no son claras ahora eso se va se va perfeccionando con el tiempo lo importante es que aprendamos las terminaciones si si aprendemos las terminaciones que es lo más básico y aplica para todos los verbos ya tenemos el futuro bueno continuamos yo continuo bueno entonces lo siguiente es prefere con el verbo prefere sucede exactamente lo mismo para el infinitivo decimos para el infinitivo decimos y para confiarlo en presente decimos en ese caso entonces la última e ya no suena yo no digo yo preferir no yo no digo yo preferir digo yo prefiero yo prefere es decir que esa última e no suena es sorda entonces para el futuro exactamente lo mismo a pesar de que si tenga la última e este acento este acento debe ir prefere no yo prefere yo prefere yo preferiré yo preferiré yo preferiré nosotros preferiremos no preferirón y así sucesivamente entonces este acento también debe ir en futuro a pesar de que esta es si suena en futuro es como si como si estuviéramos poniendo los acentos del presente muy bien de todos modos si ustedes quieren podemos trabajar en esos en esos detallitos bien para el verbo que bueno esto igual nos sirve para que para que repasemos el presente esta semana les decía que cuando tenemos un verbo que termine en ye como el verbo aboyer el verbo enviar y cuando lo estamos conjugando recordemos que cuando tenemos un verbo que termina en er para la primera persona del singular es decir para mí la terminación es e entonces para el verbo monje para el verbo comer yo digo remonge la terminación es una e para tu la terminación es es je mange entonces lo mismo sucede con los verbos que terminan en ye si tenemos el verbo envoyer el verbo enviar la terminación es la misma la diferencia la única diferencia es que esa y cambia por una y normal entonces digo jeanvoi jeanvoi agrego la e del presente para yo y cambio esa y por una y latina por una y normal pero no 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 nos confundamos por eso porque la la conjugación es la misma recordemos las conjugaciones del presente para yo digo e para tú digo es para él o ella decimos e también para usted o ustedes decimos e z para nosotros decimos o ns o y para ellos o ellas decimos cnt esa es la terminación del primer grupo del presente entonces digo lo único que hacemos es cambiar la y por la y latina y las terminaciones son exactamente las mismas de los verbos en presente que terminan en er ahora volviendo a lo que estábamos el verbo envoyer en futuro es un verbo irregular entonces en futuro el radical del verbo envoyer es en ver en ver les voy a mostrar de nuevo las terminaciones a donde las terminaciones del futuro que son de hecho muy fáciles solamente es que que las revisemos y y y bueno ya se les voy a mostrar otra vez no yo le perdí entonces como tenemos el verbo envoyer en futuro y su radical es en ver tomamos el radical en ver y luego y luego agregamos las terminaciones entonces para yo diríamos j'enverré para tú diríamos en ver para nosotros diríamos diríamos en ver y bueno y bueno así sucesivamente agregamos la terminación ahorita les muestro las terminaciones para no estarles compartiendo bueno bueno estos son entonces algunos de los verbos irregulares que de todos modos aunque sean irregulares tienen tienen las mismas terminaciones muy bien bueno ahora sí les voy a compartir la la página que les estaba compartiendo ahorita bueno entonces aquí de nuevo les pongo las terminaciones están las terminaciones e a s a para él o ella o n s para nosotros s para ustedes y o n t para ellos o ellas aquí tenemos entonces seis verbos que son regulares el verbo cambiar cambiar tenemos el verbo changer cambiar el verbo manger comer preparer el verbo marcher que significa caminar choisir que significa escoger y megrir que viene de megr de flaco o flaca que significa adelgazar entonces aquí todos los verbos están en infinitivo cambiar comer preparar y lo único que se hace como les estaba diciendo al principio es agregar las terminaciones yo changeré tu mangerás y él preparará nos marcherán vos choisiré y él megrirón ellos adelgazarán bueno vamos a escuchar esta conjugación atenté a partir del 1er janvier yo changeré de habitud alimentaire tu mangeras moins él 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 prepara des repas légers nos marcheront une heure par jour vous choisiré des produits frais él él maigrirón sûrement entonces estas son las terminaciones para todos los verbos lo único que cambia es la raíz para los verbos irregulares muy bien bueno ¿dónde? bueno aquí tenemos por ejemplo el verbo ale el verbo ir y en futuro su radical es ir entonces agregamos las terminaciones con con ese ya y decimos para yo decimos jire para tú decimos tú irá para él o él decimos ¿qué escondí? él irá muy bien irá para on también decimos irá para nosotros aunque sea como la tercera persona nosotros iremos nos irán vos iré ustedes irán y él o él irán entonces estas je vous répète son las terminaciones para todos los verbos en futuro y si tenemos verbos irregulares lo único que cambia es el radical pero la terminación es la misma muy bien vamos entonces ahora vamos a escuchar ay vamos a escuchar algunas frases bueno aquí tenemos aquí tenemos varios planes estas personas hablan del futuro de lo que viene del avenir vamos entonces a ver quién habla primero entonces tenemos de la a la vamos a decir entonces vamos a escuchar vamos a ver qué alcanzamos a entender yo les voy a copiar la frase y ustedes me van a decir si es la a si es la b la c la d y como están vamos a escuchar entonces como siempre una primera vez y luego hacemos la actividad vamos a escuchar no se escuchan no se escuchan uy uy no bueno yo tampoco escucho ya lo descargué lo vamos a escuchar con él lo voy a abrir desde el computador no se escuchan no se escuchan Gracias. Muy bien. Vamos a escuchar entonces ahora uno por uno y yo lo repito. Ya se los repito. Muy bien. Vamos a escuchar la segunda. Yo me llamo Marc y quiero viajar a los Estados Unidos. Sí. Él dice, yo tengo ganas de. Viajar a los Estados Unidos. Voyager a los Estados Unidos. Buen mensaje. Buen mensaje. Buen mensaje. Ya he decidido. 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 Yo sueño trabajar como enfermera. Como enfermera. Enfermera. Sí. Muy bien. Los computadores. Ya he decidido. H. 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 unemployed. H. Alorsy. Misame. H. 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 Fretiré. Bueno, aquí vamos a escuchar algunas frases. Yo les voy a decir, si el verbo es irregular, les voy a decir cuál es la base. Y luego agregamos las terminaciones. Si necesitan que les diga la terminación o que les explique, vamos a escuchar entonces la... Yo no sé cuál. Vamos a empezar por la D. Escuchemos. Tu feras. Tu feras. Aquí estamos utilizando... Tu seras. Muy bien. Aquí estamos utilizando el verbo hacer. Recordemos que hacer se dice faire. El radical para el verbo faire en francés en futuro es faire. Pero ya no hay, sino e. Entonces agregamos la terminación. En este caso estamos hablando de qué persona. Ya qué persona dijo il, el, tu. Tu, tu seras. Muy bien. Entonces tenemos tu. Excelente. El radical, faire. Y la terminación, a. Tu feras. Tu feras. Tu harás. Tu feras. Continuamos. Y la terminación. Nos ir. Tu feras. Nos ir. 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 ir, y el radical para el verbo ir en futuro es ir, como estamos hablando de nosotros, entonces agregamos la terminación ons, nos llegó, nos llegó, nos llegó, continuemos. Aquí tenemos el verbo reucir, el verbo reucir, reucir significa ganar, muy bien, y la frase de ella es reucir, que significa usted o ustedes ganarán, reucir, reucir, y agregamos entonces, como es un verbo regular, entonces decimos reucir, y agregamos la terminación para ustedes, vos reuciré, reuciré, muy bien, escuchamos la dernière. Aquí tenemos el verbo oublier. Ublíe, muy bien, Teresa. Ublíe. Entonces, la persona que están utilizando, ¿qué persona fue la que mencionaron? No, sí. Il nos. Il se. Il nos obliré. Ah, bueno. Entonces tenemos il, la terminación para ellos es ont. Entonces, como el verbo es oublier, un verbo regular, entonces decimos ils oublieront. Oblí, el verbo igual, el verbo no cambia, simplemente agregamos ont. Obliront. Bueno, les voy a pasar el link por si quieren hacer la actividad. Bueno, entonces, de nuevo, les comparto las terminaciones. Recordemos que siempre el verbo en infinitivo, comer, decir, hacer, partiré, mosré, finiré, ubliré. Es muy fácil, solamente agregamos las terminaciones. Y, para los verbos que terminan en ere, simplemente quitamos la última e y agregamos las terminaciones. Y, bueno, y aquí este documento se los voy a mandar. Bueno, tenemos entonces aquí varios verbos que son irregulares, que son verbos muy comunes. El verbo ser, tener, hacer, ir, venir, deber, ver, poder, saber, recibir y enviar. Y estos son los radicales. Entonces, para être tenemos ser. Para voir tenemos or. Para faire, para aller. Para ir, tenemos ir, j' Lapera, esperar, para venir, tenemos desire, vivir, χifr, pper, deber, deberá, deberá, deberón. Para ver, para el verbo ver, tenemos ver, verrá, verón. Para el verbo «pouvoir», «pour», «savoir», «sor», «sorre», «sorra», «seron». Para el verbo «recevoir», «recevra», «recevra», «recevron». Y para el verbo «envoyer», tenemos «enver», «enverré», «enveron». Entonces, tenemos el verbo en infinitivo y lo que no está en la grilla, en la columna de la derecha, es porque es el radical. Y esto, lo que tenemos en negrilla, es la terminación para «yo». Esto que está en negrilla, esas terminaciones cambian de acuerdo a la persona que esté hablando, que son estas. Entonces, je vous répète, sea el verbo regular o irregular, las terminaciones siempre son las mismas. Lo único que cambia para los verbos irregulares son los radicales. Bueno, de todos modos, mañana vamos a seguir trabajando en el futuro. Bueno, si, si vous n'avez pas compris, no vous inquiétez pas. Je sais pas, je sais pas si vous avez des questions. Ne sais si hayas preguntas, cómo se sintieron hoy, qué les parece el futuro. Les voy a compartir le devoir, les voy a compartir la tarea. Y mientras tanto, si hay algo que decir, je vous écoute. Les escucho si tienen algún comentario. No? Pas de doutes? Pas de commentaire? Bien. Bien, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, voy a ver mañana. Bien, sí, bien, bien, ¿es claro? Sí, lo voy a pasar a la lista. Ah, sí, gracias Daniela, gracias. Yo siempre lo olvidé. Tienes que pasar al link. Tienes que pasar al link.